No es mi estilo hermano No es mi estilo hermano No es mi estilo hermano Mando para el parvulario No te digo el precio No es mi estilo hermano No enseño los billetes No es mi estilo hermano No alardeo de incultura No es mi estilo hermano Soy un señor Y te mando para el parvulario Me voy al gym por la mañana Como aquellos pijos Cuento los billetes en mi cama No le doy al pico No le digo que se ponga encima Lo hace sola Ella es muy seria En la calle y en casa muy loca No trato con marroneros Bellas por 200 euros Tu eres una cucaracha No eres un problema No me traigas esa mierda No vamos a vernos Con eso me limpio el culo A ver si nos entendemos No se puede ser buena persona En este mundo sucio Te caen por todos lados Cambias solo veo Crudo, limpio, plato, griego Suelo, lavadora, nada nuevo Yo no soy rapero De esos coños Estoy aparte en negro No te cuento lo que veo Solo lo que puedo y quiero No salgo en el vídeo Con billetes de 50 euros Se los dejo a otros Son baratos Como invitaciones Gucci, Prada, Fendi, Rolex Coño, crío Vuelve al cole No es mi estilo hermano No es mi estilo hermano No es mi estilo hermano Te mando para el parvulario No te digo el precio No es mi estilo hermano No enseño los billetes No es mi estilo hermano No alardeo de incultura No es mi estilo hermano Soy un señor Y te mando para el parvulario Fórmate Si no quieres currar Para otro for life Toda la vida esclavizado Por mil pavitos de wise Me he tirado al río De cabeza estoy nadando Cuadro cuentas como sea Controlo mis horarios Empresario del barrio No muevo otro hermano Que te quede claro No me gusta nada Ir al banco Me gusta estar tirado Con la polla entre tus labios Me gusta la carne argentina Y los coches caros Pillar un vuelo lejos Todo el año verano Pero aquí sigo de momento Me lo estoy currando Empresario del barrio Paga impuesto, está tranquilo No confía en esa cría No confía en ese crío No me importa todo lo tuyo Estoy viviendo por lo mío Me recuerdo entre cucarachas Y pasando frío Hoy me permito un capricho Para mis cercanos Sumando y multiplicando Nadie me lo ha regalado No es mi estilo hermano No es mi estilo hermano No es mi estilo hermano